Quisiera que supieras vida mía Mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me adviento Si yo te hice llorar Nunca te hablo a ti con la mentira Siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Música Forgive me when I say how much I love you Forgive me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Quisiera que supieras vida mía Mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar No, 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 no Gracias.